Música Quiero bailar el sol Quiero bailar el sol Quiero bailar con pancha El marido intentó hacer Quiero bailar con pancha El marido intentó hacer Que siempre forman la casa Un tremendo zapatancho Quiero bailar el sol Quiero bailar el sol Quiero bailar el sol Quiero bailar el sol Con el hit de aquí se mire Me puso un bailar el sol Y mató del corazón Para luchar de espera Quiero bailar el sol 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 Quiero bailar el sol